Buenas noticias sobre el incendio en el Parque Nacional de la Sierra de Estrela, en Portugal. Los bomberos esperan darlo por controlado pronto después de casi dos semanas calcinando grandes extensiones de pinos. El gobierno advierte, sin embargo, de que el sábado llegará una nueva ola de calor y se espera un mes de septiembre más caluroso y seco que la media. El riesgo de incendios forestales en Portugal, sobre todo en el continente, sigue en plena temporada. Hemos pasado por una ola de calor de una gran intensidad, con temperaturas que alcanzaron casi 50 grados. Una segunda ola con menos intensidad, pero todavía con un impacto. Y vamos a pasar por una tercera ola de calor probablemente dentro de unos días, advierte el presidente del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera. En la comunidad valenciana, en España, siguen activos dos grandes incendios que ya han arrasado más de 17.000 hectáreas. El de la Valdebo, en Alicante, es el mayor en una década. El de Bejís, en Castellón, se ha extendido a la provincia de Valencia. Hay al menos 2.000 personas desalojadas y tres bomberos han resultado heridos en las labores de extinción, de enorme dificultad por la orografía de la zona.